Con la electromovilidad, Kia ha pasado de ser una marca que sigue la tendencia a una que la lidera. Estas son las primeras imágenes oficiales del EV9, el primer SUV de tres filas de asientos y cero emisiones presentado en la industria automotriz. El diseño de la carrocería es el que entrará a producción. Introduce una evolución en el tradicional concepto denominado Tiger Nose y abre paso al mucho más moderno Digital Tiger Face. Esencialmente, incorpora la moldura que reemplaza la parrilla delantera con faros verticales. La refrigeración de los radiadores ya no es un problema en los vehículos eléctricos. Por eso, las parrillas como las conocíamos van desapareciendo por molduras que sellan el frente del vehículo para mejorar el coeficiente aerodinámico. El concepto Digital Tiger Face no es un quiebre del todo con su relación a los actuales productos de Kia. De hecho, tiene cierta inspiración en sus actuales SUV como el Telluride. Los aros son otro elemento que cambia hacia una función aerodinámica. Buscan sellar al máximo la zona de las ruedas para reducir la turbulencia y contribuir a maximizar el rango de uso. El interior tiene un diseño minimalista y altamente tecnológico. Muchos elementos, como el timón, toman inspiración del prototipo presentado en el 2021 que llevaba uno tipo avión. Un detalle interesante es que la segunda fila de asientos tiene solo dos plazas. Eso permite que gire en 180 grados para formar una suerte de sala. Veremos si esta será la única configuración disponible o si habrá una alternativa que tenga una banca completa y tres plazas. El sistema de infoentretenimiento tiene un diseño flotante y está compuesto por dos pantallas de 12,3 pulgadas. Una es para el panel de instrumentos y la otra para las demás funciones tecnológicas del vehículo. Un detalle interesante es que las imágenes de la pantalla pueden presionarse y tienen la misma sensación de un botón. Sobre la parte motriz, la información sigue en reserva. Solo sabemos que estará disponible con dos configuraciones de baterías de 400 y 800 voltios y estarán preparadas para carga rápida. También que habrá versiones con uno o dos motores eléctricos. Tendremos que esperar hasta el final de marzo para confirmar las especificaciones técnicas. Kia tiene programado un lanzamiento completo de forma digital en las próximas semanas, más otro presencial durante el Salón de Nueva York. Gracias. Gracias. Gracias.